¿Cuántos pasos se han dado para llegar? ¿Cuántos libros se han abierto para saber? ¿Cuántas letras se han escrito en los márgenes y en la piel? ¿Cuántas manos que dan y que piden? ¿Cuántos ojos de ansias, de sueño, de duda, de deseo? ¿Cuántas palabras se han dicho de boca en boca en todos estos años? Son como marcas de tiza. ¿Cuántos momentos merecen ser esas marcas en la pizarra? Son destellos de historia en todos estos años de gente. Todos estos años de gente. Todos estos años de gente. Son destellos de historia en los márgenes. ¡Suscríbete! 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 Primero fui alumno. Después fui maestro. Hoy soy rector de esta escuela. Por ella brindome. Por los 80 años de la 10. Por su gente, salud. Por la que sigan chicos futiles y más felices, que cumpleaños para la 10. Por una acercación técnica y pública. Por los 80 años, no es nada. Desde el Departamento de Educación Física, saludamos por los 80 años de la escuela de 10, para una escuela de 10. Por mejores técnicos. Porque la 10 sea siempre de 10. Por mejores ciudadanos. Por mejores ciudadanos. Hay una escuela mejor para todos. Porque la 10 sea siempre la 10. Para que los años nos hagan más justos. Más buenos y más sabores. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Porque la 10 sea siempre la 10. La mejor. Porque la 10 es mi 10. Porque la 10 sea siempre de 10. Por muchos años más. Por más chicos con conciencia social. Por una escuela más no me creen mucho. Porque en los 80 años de la 10, sigamos formando técnico en esta institución de barraca que es nuestra escuela. Brindo por los 80 años. Porque en la 10, no solo decimos, también hacemos. ¡Felicidades! Brindo por esta hermosa escuela, para que sigamos formando técnicos libres y formen un país mejor. Los grandes años de educación que van a venir. ¡Feliz cumpleaños! Por la educación y por un país mejor. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Que la 10 sea siempre la 10. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!